El ánimo del 100 El ánimo del 100 Bueno muchachos hoy vamos con el ánimo del 100 cuando nos topamos con unas cosas Bueno Bueno lo lamentable del caso es de que vamos a ver a doña Telma y a su esposo un caso que sabemos que es de suma urgencia verdad porque el esposo de doña Telma pues ha estado muy grave verdad entonces hoy íbamos para allá con ella a dejarle una ayuda y a informarle que que el día de mañana pues ya tenemos para la primer transfusión de sangre del esposo doña Telma lamentablemente nos venimos a topar con esto nosotros pues vivimos a dos horas casi tres horas verdad de distancia donde vive doña Telma es imposible comunicarnos con ella telefónicamente entonces tenemos que venir para avisarle o para cualquier cosa tenemos que venir a ley verdad entonces este nos venimos a topar con esto es lamentable porque no podemos llegar hasta nuestro destino y saben sabiendo verdad que es importante llegar a él con ella y saber cómo está el esposo y llevarle la ayuda porque aparte de eso pues también el bebé lo necesita verdad entonces Diego pues ya dio la vuelta para allá porque supuestamente no nos van a dejar pasar pero vamos a esperar ojalá y se llegara a algún acuerdo si mucha porque yo di la vuelta porque después va a costar la vuelta nosotros estamos aquí sino que hay varios allá es que dice que allá taparon compusieron supuestamente una calle pero como siempre lo dejaron a medias entonces ya no eso es normal en todos los países si y así es en Colombia también miren si empiezan picando aquí dejan así pican más allá y así van dejando te pusiste en pusiste si pero uno no tiene la culpa de esto exacto lo malo es que no lo dejan a uno trabajar como debe de ser bueno bueno nos venimos a topar acá con una ciudadana colombiana ella es de Colombia dice bueno muchachas entonces a ver que va a pasar por culpa del alcalde estamos aquí si alcalde de acá porfa el alcalde no viene a Roberto si nada como se llama el señor Don Alberto Martínez Don Alberto Martínez es un llamado para usted por favor apenas estamos en la línea A7 muchachas no podemos meternos e irnos por ahí por terracería no verdad no porque allá están dotinando y allá están también allá ves ah si pasa ahí está tapado allá también allá no hay callejones aquí tampoco por eso esta es la punto clave para ellos para tapar todo porque no hay callejones no pueden traer uno y salir nada no ustedes por qué no van a hacerse a protegerse enfrente de la casa del alcalde pues no porque la avería está en este lado de este sector bueno yo siento que hay con el alcalde no aquí bueno estuvimos a un pelito de poder pasar y ya no salir y ya no salir no hombre si cabal se atravesó el sol si ya se parqueó el camión dice que aquí van a estar todo el día bueno también quiero aprovechar este video para recordarle a los suscriptores que ya el 10 de diciembre es la última fecha para que usted pueda enviar su ayuda económicamente para que nosotros podamos realizar el proyecto navideño verdad para todos los juguetes que entregamos a los niños como decimos pues ya cajas no se puede verdad por el tiempo ya estamos a contratiempo entonces ya su ayuda sería solo económicamente si muchas lastimosamente cajas ya no se pueden enviar por el factor tiempo ya estamos a fin de mes las cajas tardan de un mes a mes y medio incluso dos meses verdad Nancy es imposible como se dice en inglés imposible imposible bueno para los hermanos de aquí de guatemala como pueden hacer eso bueno para ellos si hay tiempo ustedes todavía pueden enviar sus cajas pueden enviar juguete usado o si usted quiere venir personalmente verdad exacto o si usted o si vivimos cerca de donde ustedes están nos llaman y nosotros vamos a recoger la cajita pueden enviar juguete nuevo usado que no use batería verdad porque sabemos que acá pues un par de baterías está carísimo un par de baterías vale de 8 que sales a 10 entonces es imposible verdad y aparte de eso un juguete de batería pues lo máximo que puede tardar sería dos horas verdad máximo una hora entonces sería imposible para que nuestros niños compren baterías y baterías verdad entonces mejor juguetitos que no que no las usen y que ellos puedan divertirse con esos juguetes verdad para que sea un momento agradable para su niño porque cuando le regalan algo a uno es algo inolvidable uno crece con ese recuerdo y es algo que uno pues uno que lo recibe queda marcado para toda la vida y el que da la el regalo pues verdad es uno siempre lo va a recordar entonces eh también podemos colaborar para canastas navideñas exacto para tamales para... para que más no sé lo que es el curra pache es lo que usted quiera sí bueno el año pasado tuvimos el privilegio de ir entregando canastas navideñas con tamalitos a todos los casos que nosotros visitamos y juguetes a tantos niños de comunidades donde como dice diego el gobierno no llega dice entonces eh esta vez pues queremos que sea igual o mejor que el año pasado verdad y y dios quiera pues que se pueda llegar a realizar todo lo que hemos planificado verdad sí mucha porque el año pasado pues fue algo sorprendente verdad eh comenzamos teníamos poco cuando vimos se extendió esto verdad sí y fue un cambio que pudimos abarcar muchas comunidades y sobre todo la gran satisfacción que queda verdad con esa sonrisa que los niños eh nos regalan ese es el mejor pago para nosotros eso es lo mejor y la alegría que ellos derrochan al ver a Santa Claus porque hasta tuvimos eh esa como se dice esa iniciativa bueno esa iniciativa fue de parte del gerente el gerente general eh iba Santa Claus con nosotros y era algo inolvidable para todos los niños verdad porque ellos pues no tienen esas facilidades de 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 vivir esa navidad así así con tanto detalle verdad entonces eh se les agradece de antemano a todos ustedes porque gracias a todos ustedes es de que podemos llevar a cabo todo lo que lo que planeamos lo que realizamos verdad Diego algo que quiere decir pues allá creo que pleito van haciendo ay no eso si ya no me gusta donde? la idea es que se metieron a todos es que están quitando las piedras es que la verdad no tiene sentido que todos paguemos por lo que una sola persona debería cumplir exacto yo siento que deberían ir a hacer esa cosa de la casa de él no acabo ah perjudican con mucho con mucho con mucho y le pueden quedar hasta afuera le pueden prender a uno jeje bueno como vemos vienen más motos y más motos y ahí se van a quedar viste cancha en motos ya no venía ay no ya habíamos pasado ya no tres horas en motos se me duerme las piernas en moto menos tiempo nada menos tiempo que se le ponían alas que? suave fuéramos de para abajo al alcance de su bolsillo ya hubiéramos pasado por acá ya ven hasta el celos helado está ahí presente por si tiene calor uno si ya vamos a pasar por ahí bueno muchachas ya saben que cualquier sugerencia, cualquier ayuda que número hay que marcar pueden marcar el 5470 89 55 y el 41 89 26 91 bueno también estamos en facebook a mucha de la página oficial de nosotros tiene más de un millón de seguidores no sé qué estafar porque hay varias páginas la de nosotros tiene más de un millón y también estamos en donde más también nos pueden encontrar en tiktok ahí pueden ustedes encontrar diferente contenido al que hacemos de costumbre acá en youtube verdad en tiktok pues ya es otro tipo de contenido donde usted puede relajarse con nosotros reírse un poquito y así sucesivamente si ya pasó uno ya como si nada yo digo que van a espartame verdad ahí está la poli donde? allá van a comer pero a veces aquí la gente manda a la policía si lo que aquí da miedo es que aquí todo el mundo anda armado en este lugar siempre andan armados entonces dan miedito por ahí vimos un par bueno muchachas entonces bueno esta ayuda queda pendiente verdad vamos a esperar un rato si abren camino pues nos vamos ahora si no pues lastimosamente tendremos que venir otro día para evitar cualquier inconveniente tragedia yo no iba a decir eso pero bueno yo lo siento disculpen que mueva mucho el telón bueno que buenísimo yo también no 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 no